La Paz La Paz La Paz La Paz ¿Qué? No te preocupes por mí Si esto acabo de subirlo, me lo sé ¿Eh? La Paz 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 a ver que si no no le cojo muy bien Perico todo seguido ¿Dónde me llevas? ¿Que esto fue a Cartagena? ¿Dale? ¿Dale? César Diría que te alem Billy ¿Dale? Alанию César Dentro del No César ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos a despedirnos ya del vídeo 360! ¿Vas a estrenar el vídeo en realidad virtual? No, todavía no he subido. Todavía no he subido ninguno. Venga, yo me voy para allá. Yo voy hacia allá. Venga, pero despídete ya del vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!